Bienvenidos a un episodio más, como ustedes ya me conocen, mi nombre es Jay Austria, para quienes no me conocían, soy el host de este video podcast y te doy la bienvenida a ti. Agradecido porque apretaste ese botón y nos sigues acá en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas y también nos estás dando tu apoyo. Para quienes nos siguen semana tras semana, estoy profundamente agradecido contigo porque podemos seguir invitando artistas, bandas y a todos los que tienen que ver en la industria de la música. Muchísimas gracias por ello. Como ustedes saben, semana tras semana tenemos grandes artistas y esta semana no es la excepción. Desde Argentina, nuestro próximo invitado es un gran artista, multi-instrumentista, canta excelente y nos va a platicar todo acerca de lo nuevo que él trae. Démosle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Morrison y los Chamanes, bienvenido. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda México? Chico, qué lindo, gracias por la invitación primero, ¿no? Así que acá de Argentina, el mediodía de Argentina y ustedes la mañana, ¿no? Así que, ¿cómo andan? Sí, 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 no, excelente por acá, Morrison. De verdad que estábamos durante la planeación de esta entrevista, pues ya estábamos ansiosos para platicar, para que nos platiques cómo va todo. Pero para dar inicio, Morrison, digo, ahora vamos a hablar de lo más nuevo que traes, lo que has cocinado, lo que se está cocinando. Pero iniciemos preguntándote, porque tienes un background, decimos acá, musical, una historia musical muy interesante. ¿Cómo llega la música a tu vida? Por los Beatles, prácticamente, ¿no? Empecé a estudiar música de chiquito, por los Beatles. Fueron mi gran conexión con todo esto. Así que arrancó desde ahí, empecé con la guitarra, después me pasé a la batería. Y, bueno, pasé por varias formaciones con muchos artistas, toqué con muchos estilos también, ¿no? Me iba pasando de un instrumento a otro. Siempre me gustó investigar, siempre me gustó explorar diferentes... Porque en cada instrumento que estás es como que percibís la música desde otro lugar, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, cada una tiene su encanto. ¿Con cuál fue con la que inicias? Y empecé con la guitarra y cantando, desde muy chico, pero después enseguida me pasé a la batería, o sea que iba ahí. Al par, ¿no? Muchos años, claro, después de muchos años estudié mucho batería, toqué jazz, toqué funk, toqué soul. He estado con varias orquestas, con varias formaciones de jazz, de rock, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente en la pandemia, después me pasé al bajo y en la pandemia yo tenía una escuela de música que la tuve que cerrar, obviamente, ¿no? Claro. Porque había que tomar decisiones. Y ahí fue donde me puse a componer. Y, bueno, acá estamos. Por eso estoy hablando acá contigo, ¿no? Porque empecé a componer un tema a otro, empecé a grabar, empezamos a producir. Y, bueno, acá estamos presentando a Morrie Sonidos Chamanes. Que estamos ansiosos a hablar de eso. Pero fíjate que acá en este podcast que precisamente surge también durante este momento que teníamos que reinventarnos todos y que teníamos que salir adelante todos los que amamos la música y la industria. Algo que me llama la atención tuya y que hemos platicado mucho aquí en este podcast es que creo que eso ayuda bastante al artista, el escuchar diferentes géneros y el sumergirse en diferente tipo de música que al final nos ayuda a especializarnos. Bueno, en tu caso, ¿no? Yo no soy artista en cuestión musical, pero especializarte a ti en lo que haces de una manera tan versátil, ¿no? Sí, sí, yo creo que el explorar todo, bossa nova, jazz, funk, soul, todo se toca diferente. Todo tenés que, hasta incluso muchos estilos hay que romper técnica para que suenen. Entonces, todo eso después lo llevas a tu música, ¿no? Obviamente, porque tenés como una paleta muy grande de colores. Y eso te sirve en el momento de la composición, del armado, de la armonía, de cómo encarar la música, ¿no? Y todo eso hace un producto que, bueno, es lo que van a escuchar en el Morris y en los Chamanes, que va por todos lados, ¿no? Sí, sí, claro. Y vamos precisamente a hablar ahora de lo que estuviste trabajando todo este tiempo, Tian. Para quienes nos vienen escuchando en el podcast, ¿qué es lo que vemos en pantalla ahora? Cuéntanos. Bueno, empezamos de cero. El Instagram de cero. O sea, YouTube todavía no se abrió, porque lo vamos a abrir con el primer videoclip, que es del tema este de Intuición. Intuición es la primera canción que lanzamos, que fue grabada el año pasado. Y bueno, con una preproducción con Ale Conde, que es un músico acá de un artista argentino que se llama Axel. Con él hicimos toda la preproducción de lo que serían las maquetas del disco, ¿no? Y después continué trabajando. Ahora estamos trabajando con el Pato Recico, que es también músico productor de Nahuel Penisi, otro músico argentino, un gran artista nuestro. Y acá estamos. Le dimos, subimos el tema este, hará unos 10 días aproximadamente. Así que estamos en plena campaña. No, y la verdad que les quedó, para ser el primero que surgió, nos ha enganchado a quienes lo hemos escuchado. La verdad que siempre hemos dicho que en Argentina la música, bueno, en cuestión de rock y todo esto, tiene muy buena música. Tiene un gran abanico y lo que estamos escuchando de Morrison y Los Chamanes es algo muy prometedor que suena. Hoy en día, la canción ya está, muchachos. Quienes quieran escucharla al terminar la entrevista, dejo los links por aquí. Vayan a escucharla. La verdad que es totalmente recomendable. Déjenos saber qué piensan. Vayan a las redes sociales también de Morrison y Los Chamanes. Déjenles saber qué les pareció. ¿Cómo surge esta letra? A ti, cuéntanos un poquito. ¿Cómo surgió? Digo, ya nos contaste al principio que surge durante la pandemia, pero ¿cómo te agarra a ti? Dándole el primer estrofazo, digamos. Bueno, esta canción es básicamente también esa voz interna que nos va como guiando y que muchas veces no la escuchamos. Y cuando le damos importancia nos empieza a llevar por un camino que es el indicado en realidad. Pero bueno, muchas veces hacemos como oído sordo a eso y básicamente la canción se trata de eso, de seguir la intuición, de seguir esa voz del alma. Y que muchas veces es difícil, no es que es fácil, ¿no? Porque por ahí hay que, para ir hacia ese lugar tenés que abandonar otras cosas, ¿no? Y bueno, hay que tomar decisiones y básicamente es eso. Y en cuestión de, esta es la primera de 10 canciones que van a ir saliendo, ¿correcto? Exactamente. El disco va a ser compuesto por canciones. Mirá, mirá qué loco, ¿no? Todo esto porque las guitarras que vos escuchás en ese tema están grabadas desde México. Con un amigo que se fue a vivir allí hace unos varios años y es el guitarrista de Rilly Barba, un gran artista de ustedes. Claro, claro. Luis Mota, Luis Mota, el guitarrista de Rilly Barba, o sea, es el que grabó la guitarra de este tema, de intuición, y del próximo que va a salir que se llama Estrella. Así que, bueno, hay ahí un... Mira, mira, qué bien, oye, qué buena joya y nos compartiste ahorita. Y quedó excelente, ¿no? Y creo que eso es un poco de lo que estábamos hablando también hace unos días por acá, que ahora con todo esto que surgió, pues la tecnología y las conferencias como estas no se hubieran dado antes, yo creo, ¿no? Era más complicado que se dieran estas entrevistas o las colaboraciones a distancia, porque ahora, durante este año, se grabaron grandes canciones a distancia, ¿no? La voz en casa de alguien, la guitarra como ahorita en otro país, pero al final cuando lo ensamblas es una verdadera joya lo que sale al final. Es que este disco, este disco fue grabado así, todo, empezó en plena pandemia, o sea, no nos podíamos mover, yo estaba acá encerrado en mi casa y teníamos que buscarle la vuelta de cómo mandar un tema, yo acá por ahí no tenía la placa, entonces me tenía que ir a un estudio de grabación, pero rápido porque teníamos muy poco tiempo para salir, metía las voces, la mandábamos, fue una experiencia única, la verdad, todo lo que hicimos y cómo fuimos planeando el día a día, ¿no? Porque había que buscarle la vuelta, teníamos que seguir trabajando, ¿no? Porque de repente a nosotros se nos cerró todo, no teníamos más show, no teníamos más ingresos, entonces había que buscarle la vuelta. Sí, 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 y surgió la genialidad de este disco, que estamos nuevamente ansiosos, como te menciono, de escucharlo. Esta primera canción nos agradó bastante, por lo menos a quienes nos hemos estado compartiendo acá en lo que es México-Estados Unidos. Es una canción muy, le digo yo, muy digerible, muy fácil de escuchar, te engancha, la sigues escuchando, tienes ese toque de rock argentino que nos encanta a todos por acá. Dinos, el resto de las canciones, si nos puedes compartir, no sé, sabemos que es sorpresa, va a ser single cada cierto tiempo, pero en cuestión del camino o el viaje musical de este disco, de estas 10 canciones, ¿qué ritmos van a traer? Iniciaste con esta canción un poco la introducción, pero no sé, ¿qué nos puedes contar del viaje musical de estas 10 canciones? Bueno, mira, el próximo tema se llama Estrella y es un latín, un latín bien mexicano, digamos, o sea, tiene mucho que ver con todo, así que el segundo tema es más latín, esto es más rock argentino, como bien vos decís, y el segundo tema es ya tiene un poco más de latín, ahí más calor, ¿no? Venga, muy bien, entonces va a ser variadito para todo, pero al final de cuentas con ese toque de rock que todo nos asina. Exactamente, o sea, vamos a ir con una paleta muy grande de colores, pero siempre con ese rock argentino, o sea, es como que siempre está esa parte, yo soy muy fanático también de nuestra música y la del mundo, ¿no? Pero amo también la música que se hace acá en Argentina, y bueno, tiene todo ese color bien acá nuestro, pero que a la vez, como vos me decías bien antes, al tocar varios estilos y al escuchar tan... Soy un melómano, ¿no? Entonces eso te abre como a nuevas músicas, ¿no? Y a experimentar y a ir explorando sobre el camino, ¿no? Y todo lo que salga está bien y va a estar bueno, ¿no? O sea, entonces tiene unos colores muy variados el disco. ¡Guau! No, 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 hombre, ya de una vez sácalo todo, tían, ya, no aguantamos. Oye, tían, vamos a hacer una pequeña pausa autocomercial, les digo, por acá, para recordarle a quienes nos vengan escuchando que entrevistas como estas, talentos y canciones innovadoras, o como también otro tipo de noticias, puedes encontrar en la página oficial de J Austria Foto, donde puedes encontrar las fotografías de conciertos, festivales, noticias de los... música nueva como la de Tian, que va a salir durante este... Bueno, el video y otras cosas que nos anuncia. Pero también puedes escuchar el podcast si tú eres de los que nada más nos ve en cuestión de tu plataforma digital favorita, o viceversa. Si vienes escuchando el podcast y quieres ver visualmente de lo que estamos hablando, pues puedes ir directamente a joustrafoto.com, puedes encontrar también otras novedades, o suscribirte al canal de YouTube, que ahí tenemos todas las entrevistas del pasado. Así que, no te olvides, suscríbete. Regresamos al estudio. Con aplausos. Oye, y ahora también, aparte de esta canción, surge el video que va a salir a finales de... Bueno, ya en unas semanas, ya cuando salga esta entrevista, que es en unos días, en unos días también sale el video oficial. ¿Qué nos puedes contar, Tian, del video? ¿Cómo se hizo? Porque también habrá cambiado mucho todo eso, ¿no? Bueno, el video también lo filmamos en cuarentena, o sea, estábamos... Fue complicado el tema. Ya se está abriendo un poquito, pero estábamos todavía medio encerrados aún. El director es Néstor Correa. El guión es de... Te voy a contar muy por arriba, ¿no? Pero la actriz es Lucre. La actriz es Lucre, que es una bailarina. Y bueno, básicamente arranca con este personaje que sale hacia su trabajo y tiene un accidente en uno de los zapatos, que se le rompe el taco. Y cuando vuelve a cambiar, ese zapato saca de abajo de la cama y salen los zapatitos de baile. Y bueno, ahí se empieza a dar cuenta de que está viviendo una vida que no quiere vivir, ¿no? Y que se reencontró con esa pasión que ella tenía del baile. Y bueno, ahí arranca el video, básicamente. ¡Uy! Genial. ¿Cuánto tiempo les duró grabar esta joya? Y tuvimos una jornada completa desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, con exteriores y todo dentro de una casa. Así que fue una experiencia muy linda. ¡Claro, claro! ¡No, hombre! ¿Ya tenemos la fecha exacta cuando sale, Tian? En 15 días, aproximadamente. Eso lo va manejando una empresa que es Concentido Producciones, que es con lo que estamos trabajando. Pero aproximadamente en 15 días está el lanzamiento del videoclip. Finales de noviembre, ¿verdad? Eso sí, eso es seguro, ¿no? Seguramente, sí, sí, sí. Perfecto, ¿no? Pues nuevamente les hacemos la invitación a todos los que nos escuchan y nos ven, que si, bueno, te preguntas, bueno, ¿de qué habla este Jay Morrison acerca de esto? Estamos hablando de su single más reciente, que ya está disponible en las plataformas digitales. Ve, escúchalo. Déjanos saber qué te pareció a ti. Y también espera el video si ya escuchaste la canción y, bueno, está muy prometedor por lo que nos cuenta. Oye, una pregunta, Tian. Ahora, ya nos has contado que durante este viaje musical en tu vida, pues has escuchado de todo, ¿no? Una de las preguntas que siempre nos gusta hacer por acá es, ¿qué artistas han formado a Tian Morrison para ser el artista que es hoy en día? Ya mencionaste por ahí unos, creo que dijiste los Beatles, pero no sé qué otros podrías mencionar, ¿no? Bueno, mira, yo, para mí se dividen en Beatles y Rolling Stone, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Ah, mira, gran conflicto por acá, ¿eh? De repente. Es que yo amo a todos, ¿no? Los Beatles, pero son diferentes músicas. Mis cuatro Beatles argentinos, por ejemplo, son Luis Alberto Espineta, Charlie García, Fito Párez y Cerati. Que ustedes a Cerati lo conocen, que es el de Soda Stereo, ¿verdad? Sí, no, los cuatro se conocen bastante bien. Ah, bueno, bueno. Esos son mis cuatro Beatles. Y mis cuatro Rolling Stone, que son como las bandas más power de Argentina. Lo podemos nombrar a Los Redondos de Ricota, a Los Redondos de Ricota, a Los Piojos, a Divididos, Sumo, Versuit, ¿no? Son todas esas bandas que estuvimos siguiendo desde chico y que nos inspiraron. Y que, bueno, esa es como mi macro dentro de la música, ¿no? Vaya, no, pues con razón. Y aparte de eso, agrégale todo la música y el conocimiento que traes de otros géneros, como dijiste, el jazz, el bossanova. No, hombre, ahora entiendo tanto que cuando haces música, la haces sabiendo lo que el oído de los que amamos la música queremos escuchar, ¿no? Qué bárbaro. Sí, bueno, sí, acá, bueno, Luis Alberto Espineta, que tenemos acá atrás, ¿no? En la fotito. Sí, sí, sí. Un gran, es como el papá del rock argentino, ¿no? Él nos dejó unos 40 discos que son, cada uno es una Biblia, cada uno de esos discos son Biblia. Así que nada, y después, bueno, como te decía antes también, todo el resto, ¿no? Todo el resto de música que está presente en cada uno de los compases que vamos ejecutando, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Oye, pues ya casi llegamos al final de la entrevista, pero no antes queremos preguntarte, quienes nos vienen escuchando, ¿dónde pudieran encontrar más información tuya? Bueno, las redes, por ejemplo, las redes de Morrison y Los Chamanes, arrancamos de cero, también hace menos de un mes, me encuentran como Morrison.loschamanes, los con la X, con el, es inclusivo, ¿no? En vez de la O, la X, Los Chamanes, mi Instagram y mi Facebook personal es Tian Morrison, ahí como lo escribiste vos debajo de mi videíto. Y, bueno, el canal de YouTube se va a abrir ahora con el videoclip, todavía no existe, ¿no? Pero, bueno, todo eso se va a ir abriendo de a poco. Arrancamos de cero, como también cambió la industria musical y ahora se presenta todo por single. Entonces, bueno, decidimos que sea bien orgánico, ¿no? Arrancar de cero. Cero seguidores e ir sumando de a poquito la gente que realmente le gusta lo que hacemos y, bueno, ir ahí creciendo mientras vamos presentando todo el disco, ¿no? Claro. Tema por tema. Oye, pues interesante y la verdad que estamos ansiosos de ver todo lo que se avecina. ¿Cuándo tienes tú pensado que ya está todo el disco? Digo, sabemos que vas a sacarlo por single, sabemos, pero tienes la fecha que dices tú, ¿esta va a ser la fecha tentativa? Mira, como vamos a ir presentando, los primeros cinco más o menos van a estar saliendo de acá a marzo, ¿no? Desde ahora hasta marzo van a ir saliendo y calculo que en marzo va a estar todo el disco completo ya en la fecha. Ah, ok, marzo, pero no, pues ya también muy pronto, ¿no? Porque ya se nos avecina ahí en cualquier rato ya, este año ya se nos, le decimos por acá, ya está terminando, pero qué bien que terminemos con buena música como la tuya, Morrison, la verdad que agradecidísimo por tu tiempo, que nos des un poquito del tiempo para platicar de tu proyecto, de lo que se viene para ti y lo que estamos escuchando nos está encantando bastante. Esperamos que no pase mucho tiempo para tenerte por acá en México con alguna presentación o algo que podamos ahí colaborar. Ojalá sea muy pronto, ojalá sea muy pronto. Muchas gracias por la invitación de ustedes, excelente entrevista, me encantó, me encanta el programa, así que bueno, acá estamos, a sus servicios. Claro, ahí te encargamos mate porque ya se nos está acá terminando, como te mencionaba el día de ayer que platicábamos, este, avante del mate, mira, ya se nos acabó, ahorita estábamos ahí, ya estábamos, este, ya, ahí es, acá hay variedad de, bueno, en Tijuana algo, pero en San Diego, California hay también mucha variedad de hierba, pero nada como la de allá, oye. Y yo estoy acostumbrado a tomar mate con yuyos también, ¿no? Yo le pongo muchas cosas, y hay hierba mate nada más, y yo tomo hierba mate pero con yuyos, ¿no? O sea que hay diferentes variedades, y como tomo todo el día, tomo mucho, entonces me pasé a esa hierba que viene con variedad de yuyos porque no te hace tan mal, ¿no? O sea, no tiene tanta mateína, digamos. Ah, ok, ok, no, nos tienes que dar, nos tienes que dar ese, esa, este, esas recomendaciones, oye. Y porque el mate es como el café, ¿viste? También, o sea, tomar tanto mate es como que te pasa revoluciones si vos utilizás hierbas que vienen con yuyo, con peperina, con menta, con boldo, son hierbas más livianas y que no te caen tan mal, ¿no? Claro, mira, mira, lo que es hablar con los expertos, no, pues encantado por acá, vas a ver una de esas, este, esperemos que sea pronto, ya sea que nos visites por acá o nosotros vayamos por allá, pero estaremos al tanto también de, 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 de lo que sigue, estaremos poniendo por acá el video en un par de semanas cuando salga y, 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 y le estaremos dando seguimiento y, y crítica también porque nos lo pusiste muy alto, ¿eh? Nos pusiste muy alto, nos dijiste que, que cómo va a estar, ya queremos verlo. Bueno, apenas salga, lo mando. Eso, eso, ¿eh? Ya estamos al pendiente por acá. Antes de despedirnos, Tían, últimas palabras si quieras dar a la gente que nos escucha en el podcast o que nos viene bien, o que nos está viendo en las redes por acá. Mira, los chamanes tienen una conexión muy grande con México porque viene de cuando era muy chico que leía a Castaneda, ¿no? Con, con las enseñanzas de Don Juan, que seguramente ustedes conocen bien, bien ahí al, a, a ese chamán y por eso es los chamanes, justamente, o sea, por eso te digo que hay una conexión muy grande con México, ¿no? Porque Morrison y los chamanes, los chamanes tienen que ver con todos esos libros que consumí cuando era pibe, que eran todos los libros de Castaneda, ¿no? Y para mí la música es sanadora. Cada uno de los músicos que está ejecutando su instrumento está sanando, está sanando porque la música sana, la música es mágica. Y por eso Morrison y los chamanes, que son esos músicos que al ejecutar cada uno de esos acordes están proyectando salud y divinidad a cada uno de los seres que nos están escuchando. Ah, mira, qué bárbaro, ¿no? Pues muchas gracias por, por darnos el dato. Oye, antes de despedirnos, nada más como, como dato que, que tenía aquí en mis inquietudes, ¿con, con quién te gustaría hacer una colaboración? Ya sea a nivel nacional argentina, a nivel internacional, ¿con quién te gustaría en algún momento hacer esa colaboración que a los artistas a veces les llama la atención? Y bueno, con Rilly Barba estaría muy bueno porque justamente el guitarrista es el que está grabando acá en estos dos temas, ¿no? Así que con Rilly Barba puede llegar a ser algo, algo lindo y que aparte también abrir las puertas acá en Argentina, ¿no? También a ese gran artista que ustedes tienen. Claro, claro, ¿no? Muy, muy bien. ¿Y algún otro que tengas por ahí en mente que tú digas este también estaría bueno? ¿No? Y acá me encantaría con Fito Páez, ¿no? O sea, Fito Páez es como ese gran, claro maestro que nosotros tenemos. Charlie García, ¿no? O sea, pero bueno, sí, 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 sí. No, hombre, pues eso, eso estaría genial. Pero la verdad que felicidades, Tian, por este, este proyecto que estás lanzando. La canción nuevamente ya disponible en las plataformas digitales favoritas, nos fascinó toda esta, estos días hemos estado escuchándola, ya la estamos agregando a las listas por acá y esperamos que cuando salga el video y lo que venga, el mejor de los deseos, desde México, Estados Unidos hasta Argentina. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias de verdad, de corazón. Bueno, y un gran abrazo a todo México, que es un país maravilloso, con una música increíble también, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta noche y muchas gracias por abrir la puerta a la música argentina también, ¿verdad? Listo, Tian, pues nuevamente gracias. Con esto llegamos al final de esta maravillosa entrevista con nuestro gran amigo Tian Morrison de Morrison y los Chamanes de Argentina. Como siempre les digo, banda, pues gracias a ti por quedarte hasta el final de la entrevista. Si te gustó, comparte. Sabemos que la mayoría de la gente que nos escucha, pues son amantes de la música, que escuchan todo tipo de géneros, todo tipo de proyectos y que nos, se siguen sumando cada día más personas. Ayúdanos a seguir creciendo, compártelo con más gente que le guste la buena música. También para que puedan llegar a conocer proyectos como el de Morrison y los Chamanes y como otros tantos que tenemos acá en el canal. Así que, banda, Morrison, como siempre les digo acá a todos, que siga la música sonando. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.